Bueno, Claudio, continuamos. Ya se advierte el aroma, ¿no? Ya está inundando el estudio principal del Canal de la Ciudad. Mirá. Mirá. Se lo se propone. Está para perderse. Hola, bebé. Acá tengo la cebollita que ya está lista. Mire, la voy a pasar a un bowl para que lo vean. Ya está todo perfectamente... Está caramelizada. Está toda caramelizada, riquísima. Ya la probé esta bárbara. Y acá... Bueno, les quería contar una cosa. Vio que la gente ahí se complica a veces con las hamburguesas porque dice que hay que ponerle huevo. ¿Yo le puse algo? Nada. Ganas y amor le pusiste. Y mire cómo se mantienen firmes, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué fue el secreto para que la hamburguesa quede así y no se...? Fue el amaseado que hice antes, previamente. ¿Vio que yo la amasé? Sí. ¿Un poquito? ¿Pero no le di mucho? ¿Me escuchó? Sí. Bueno, y acá tengo la gigantona que, por supuesto, yo las voy aplastando un poquito. Creo que en muchos lugares tienen un peso que le ponen acá para que la hamburguesa se apelmase mucho más. Y acá tengo la que es suya, don Nacho. Miren lo que es esto. Esta es la suya. Eh, escuchame. A ver si hay que... Ahora yo lo que voy a hacer es ponerle, miren, arriba a esta que ya las di vuelta, le voy a poner un poquito a esta cebollita. Dios mío. Y como extra puse unos morroncitos que tenía, que yo sé que a ustedes le gustan, Nacho. Me gusta, me encanta el morrón. Por eso los estoy asando también acá para que le dé más sabor. Y acá le vamos a poner entonces a cada hamburguesita un poquito de cebolla. A estas que ya las di vuelta hace un ratito, la que di vuelta recién suya, también le voy a poner, ¿por qué no? Vamos a ponerle... Dios mío. ¿A usted le gusta? Ah, al señor ruso, ¿le gusta la cebolla? Sí, todo menos huevo, Guarnat. Ah, todo menos huevo, es verdad. Y atún. Y atún. Y pepino. Y pescado, nada. No te gusta nada. Pan a hamburguesa pan. Pepino lo preparé hoy. Mirá lo que le vamos a poner arriba. Vamos a ponerle también un poquito de queso cheddar para que ya se vaya derritiendo. Mi sobrino, mi sobrino Francisco. Pan, carne, pan. Le digo, Fran. Vamos. No, pan, carne, pan. Mayonesa, nada. Y pone carita de gato con bota. No, tío, pan, carne, pan. Mayonesa tampoco. Pero, Fran, dale. No, 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 pan, carne, pan. Ah, míre usted. Pan, carne, pan. Me puedo comer el 75. No, pan, carne. Había un personaje, vos sos mucho más joven. No, el con pureza. Pilón era el de Popeye. Claro. Claro. Lo único que comía era hamburguesa. Qué cosa hermosa. Qué rico. Bueno, genial. La verdad es que colorida esa plancha. Ahí estamos. Ahora, lo que nos queda es, le voy a poner unas rodajitas de tomate arriba para que ya se vaya tomando un poquito de temperatura. El tomate, a mí me gusta que esté un poquito tibio el tomate. No sé si esté. A mí me gusta. Y lo vamos poniendo ahí arriba. Le paso, le va dando también un poquito de color. Y le vamos a poner a la de Nacho dos rodajitas de tomate porque yo sé que a Nacho le va a gustar más. Hace una foto en Instagram de Megan Fox. Sí, sí, sí. Y le vamos a poner por encima al tomate un poquito de sal rosa que tengo acá, de rico. ¿Sí? Ahí está. Y también a los morrones que no le puse. Un poquitito de sal. Que después, si quieren, lo ponemos en la hamburguesa o no. ¿Qué le parece? Me parece genial. Seguime haciendo las hamburguesas. Mientras tanto, ahora, 12 y 8 del mediodía.